Hola a todos, vamos a hacerlo Amiga, así, ya no, ya no quiero llamarte amiga No quisiera herirte, no te quiero más amiga Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora Así quiero llamarte, así quiero desde ahora Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir y que no juramos el mundo Sueño contigo, sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendremos Amor, amor, que no se rinde ante nada Un amor hecho a prueba de viento A prueba de fuegos Que se cae y se levanta Un amor hecho así A prueba de todo, todo Un amor Un amor que no derrumbe nada Un amor hecho a prueba de gana A prueba de viento Que se cae y se levanta Un amor hecho así A prueba de todo